bueno y así es pues estamos por acá de nuevo con un vídeo más somos aventuras s de aquí venimos pues siempre como ustedes pueden ver somos caracterizados pues por siempre llevar pues aquella energía el positivismo y también pues compartir con las demás personas conforme dios lo bendice y conforme a ustedes amigos suscriptores también lo hacen para poder bendecir a otras personas en este momento pues me encuentro por acá en un lugar pues ya van a ver ustedes a que casa vamos y también puede decirles de que pues estamos ahorita todavía por acá en la cara en la calle no hemos entrado todavía a la casita donde venimos porque ahorita se están pues ahí echándose alcohol gel los muchachos y como lo pueden ver pues ahorita ahorita no está permitido pues si llevamos llegamos a otra casa oa otras hogares no podemos andar sin la mascarilla verdad pero nosotros siempre hola oiga lo que le dijo la glen se combina se combina dice solo decir que se combinaba y usted quiero que le iba a decir que vi que le quedó bien también no también y usted sí que a usted le gustan bueno se la va a ahorrar mejor va quien tiene más ganancias divas bueno 7 que agradeciéndoles a cada uno de ustedes amigos suscriptores por apoyarnos siempre en nuestro canal gracias a nuestro amigo fabricio arias quien manda un saludo a cada uno de ustedes desde así es él está viéndonos en ecuador saluditos saluditos ahí en ecuador pues que necesito lo bendiga él está por ahí muy pendiente de nuestros vídeos y pues manda saludos para cada uno de ustedes un abrazo a la distancia también para cada uno de ustedes así es bueno en este momento pues yo voy a ir entrando por acá ya para que podamos ya llegar y como pueden ver en esta ocasión en esto casi como en esta ocasión pues es una misión la que traemos glenda nos va a contar ahí a qué se debe esta salida que hemos tenido en este momento así es la verdad el amigo Pedro Pedro Pérez perdón él le dio dinero entonces ahí fue que podemos disponer nosotros si entregarlo en efectivo o en víveres entonces nosotros optamos mejor por los víveres pues lo más esencial pero la verdad si que barbaridad dios mío pero la verdad nosotros bueno de mi parte nos estamos muy felices porque lo vamos a entregar pues con mucho cariño tal vez pueden decir que es poquito pero para otras personas eso es de mucha ayuda Así que haciendo siempre la invitación a los amigos que quieran apoyar a personas o familias necesitadas, pues aquí estamos nosotros disponibles, se pueden comunicar con nosotros. La verdad yo creo que, puede decir usted, pero yo solo 5 dólares, pero 5 dólares, pues es para... ¿Son 5 dólares? 5 dólares y es de mucha ayuda, la verdad, así que agradecerle al amigo, siempre él está independiente, escribiéndome o llamándome, así que se le agradece mucho y pues acá está una votación de vive. Así es, bueno pues ahí agradeciéndole a nuestro amigo, nuestro amigo Pedro Pérez, así que saluditos a él y que Dios lo bendiga por esa obra. Así es, de mucha bendición. Vamos a hacer. Le entran un poquito porque viene el vehículo por ahí, no quiero que lo vayan a molestar por ahí, bueno, así que agradeciendo a nuestro amigo Pedro Pérez por estar colaborando con nosotros y cuando pues estemos pues por ahí, yo sé que todos pues están dispuestos a poder, a seguir siempre apoyándonos. Así es, agradecerles ahí a los amigos, verdad, que siempre han estado apoyando, de una o de otra manera pues pueden decir, pero no tengo para apoyarlos, pero con ver nuestros videos, a nosotros nos apoyan, y esto es una gran ayuda para nosotros, así que se les agradece. Así es, muchas gracias, altamente agradecido y nosotros Aventuras SB dispuestos para llevar las ayudas también, verdad. Aventuras SB, así es, Glenda, ¿qué será lo que le pasa a Naúm? ¿Qué será porque mira muchos carros o que está algo asustado o qué? ¿Por qué? No, no, no lo he visto. ¿No vio cómo Vigella y Vigella va a todos lados? Pero han sacado de llegar. Es que ya ve las circunstancias que hemos estado, han estado en su casita, verdad. ¿Y en qué circunstancia han pasado ustedes? No, en la que estamos quizás. Ah, es que usted me engaña a mi Glenda. No, pero quiero que no hemos podido salir, pues, no podemos salir aquí como muy lejos. ¿Libremente? Libremente, eso es ahora como lo sacamos. Ahora como lo sacamos, anda asustado el cipote. Anda emocionado. Ya asustado, a ver. Bueno, así de que yo les voy a invitar que pasemos entonces adelante, pues, y ahí, luego después ahí pedimos permiso para poder entrar donde la familia. Y luego, pues, ahí explicamos a qué venimos allá de esta familia también. Con permiso. Gracias. Bueno. ¿Qué tal usted? Bien, bien, bien. Buenas tardes, Marta, Marta. Ustedes son las Marta, Marta, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que a algunos suscriptores que nos... Marta, ¿qué tal la piedra? Marta. ¿Se la puede usted esa, no? No. No se la puede, pero esta hipoteca ya la puede. Marta. Queremos a visitarla con alegría, Marta, Marta. ¿Cómo se sientan alegres? Motivada. Oye, eso solo de estar triste, como que molesta algo a usted. ¿A usted le gusta estar alegre? Sí. Bueno, decirle a los amigos suscriptores de que yo sé que muchos se van a recordar de los que vienen siguiéndonos ahí en El Salvador Play. Ahora están en Aventuras SB y pues ya hemos visitado a esta familia con el canal de El Salvador Play. Así de que ahí en una ocasión pues tocó que ir con ellas a cara sucia, ¿verdad? Sí. Ando vivos por allá y pues en esta ocasión no venimos a llevarla, sino que ahora venimos a dejarles algo. Glenda nos va a explicar ahí de parte de quién. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿De cómo? Vamos a ver ahí de parte de quién y qué es lo que traemos, ¿verdad? Ahí para esta familia, pero antes quisiera preguntarle a las Martas Martas, primero a la Marta Mayor y después a la menor. ¿Cómo la han estado pasando en estos días? Que pues ha estado difícil ahí la situación y con respecto a lo económico creo que no ha estado fácil con esta situación, ¿verdad? Sí, esto ha estado muy dura la vida, ¿verdad? Pero con todo el poder de Dios siempre está con nosotros y Dios nunca nos abandona. Siempre pone la mano de Dios para que los hijos no, ¿verdad? No da la falta de la vida. Así es que les agradezco mucho, ¿verdad? A ustedes porque, ¿verdad? Recuerdan de nosotros, ¿verdad? Y lo que nunca habíamos visto nosotros, era ahora estamos viendo la bendición de Dios. ¿Y usted pensó que nosotros los habíamos olvidado de ustedes o pensó que siempre los acordábamos? ¿Cómo la vamos a olvidar, hombre? 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 No, pero estábamos por ahí pendientes, pues la verdad, pues yo sé que es una situación bien difícil la que se está viviendo, pues, y esto lo está viviendo en muchos hogares salvadoreños. Y no solo salvadoreños, no que en todo el mundo, ¿verdad? En todo, exacto. Y aparte de eso, también vamos a preguntar aquí a la Marta Menor, ¿qué dice Marta Menor ahí? Marta Menor, le digo yo, porque ya no me acuerdo del segundo nombre. Lo sentimos contenta, ¿verdad? Primeramente dándole gracias a Dios y después a ustedes por el buen corazón que ustedes tienen, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, dijimos, quizás ya no, ya no van a recordar de nosotros, quizás ya... Que se habíamos sentado y tomarlo. Ajá, que el grupo, dije yo, quizás, a ver qué pasó, pero gracias a Dios... Estamos en un pequeño problema, pero aquí estamos en un pequeño, volvimos. Gracias a Dios siempre. Les contamos a ustedes que nosotros, pues, estábamos trabajando para El Salvador Play, como lo veníamos haciendo la vez anterior, ahora estamos trabajando con todo este equipo que ustedes pueden ver acá, siempre conmigo, conmigo y la Yoshi, como pueden ver, Siempre está chulada, está chulada, y ahí van, y está más chuladona, y está más chuladona también, y otra más chuladona, y así. Y con ustedes de Mamá Grande el grupo, decirles que ahora somos Aventuras ACV, pero siempre nuestro propósito es siempre llevarles ayudas a las personas más necesitadas, por medio de nuestros amigos suscriptores que, pues, nos apoyan, y con mucha, pues, ahí cautela y mucha transparencia, siempre tratamos de entregar lo que nos envían para las ayudas. Así de que, en esta ocasión, pues, yo sé que ustedes nunca pensaron que ahora íbamos a venir, ¿verdad? No, porque no avisamos, venimos de repente, y, pues, incluso, incluso, venía pensando yo que no sabía si las íbamos a encontrar también, porque a veces se van a traer leña, ¿cómo? Las ayudas siempre llegan a tiempo. Al momento, la puso me voy a gastar. Glenda, este, para que usted pueda expresarse un poquito mejor, creo que no le preste la bolsa aún ahí. Sí, me contó gusto. Me gustaría, sea caballeros ahorita, ahí me ayuda ahí con la glenda. Un rato, porque sí. No, 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 yo vi que aún estaba con ganas de quererse la de la bolsa. Y era, era, era ganas de entregarle este paquete, tengo yo a ella. Quiero entregarlo ya. Sí, a eso venimos. Bueno, vamos a esperar que ahí nos diga Glenda, de parte de quién viene esa ayudita. No es, tal vez para el amigo, tal vez puede decir que es algo poquito, pero para acá, para esta familia, va a ser de gran bendición. Así es. Así que agradecerle al amigo, este, Pedro Pérez, él le envía, pues acá pueden ver la cantidad de, son de 15 dólares. Bien. ¿Qué puedo que lo vaya? Acá se hizo, pues, el paquete de lo más básico, que es leche, azúcar, frijoles. Arrocito, frijolito. Sardinas. Café. Aquí para hacer atoles. Aceitillo. Aquí venía. Incaparina. Espagueti. Espagueti. Salsita, natura, azúcar. Aquí tenemos variedad de cosas, eh. Glenda, Glenda, le va a dar el honor de que entregue la U, o va a entregar a usted. No, que no haga, no hay problema. Nomás agradecerle infinitamente, pues, muchas gracias y desearle muchas bendiciones, que Diosito lo cuide, lo siga bendiciendo, así como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, amigo, de corazón, se lo agradecemos. Gracias. Así es, muchas gracias. Pues, le damos gracias al amigo, pues, que patrocinó estos víveres, ya que son para unas personas, personas, perdón, muy especiales para nosotros. Es primera vez que vengo aquí, pero vengo con todo orgullo, con todo amor, con toda carisma y alegría. Sí. Bueno, la verdad, quiero entregarle este pequeño paquete de víveres para usted, con mucho amor, de parte de nuestro amigo y de parte de nosotros. Esperamos que lo reciba con amor y con orgullo. Vamos aventuras a ese bebé. ¡Vamos a ver, la tonta! ¡Vamos a ver, la tonta! ¡Vamos a ver, la tonta! ¡Vamos a ver, la tonta ahorita! Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sienten ustedes al recibir este paquetito en esta tarde? Es una alegría. Contento ver que, de verdad, no es tan fácil ver que recibir la bendición de Dios, pero con todo Dios primero y el amor que ustedes nos tienen. ¡Claro! Nuestro corazón es chiquito por dentro, pero es grande de amor usted. Lo que fue grande por todo era decir. No, la verdad, bueno, de mi parte ha sido un gusto, pues, conocerla, decirles que acá viven cerca de la carretera como para llegar a la casa de su casa. Y siempre que entrábamos o salíamos, yo siempre miraba y yo decía, pues, ¿espero algún día visitar? ¡Creámosle, va, porque las cosas son vacías, amigo, ¿sabes que darle gracias a Dios? No, es que no, mire, ¿cómo es? Eh, contarles a los amigos suscriptores. ¡Mire la sonrisa que le causa a ella! ¡Ay, mija, sí! Esto es llevar sonrisa a todas las personas. Así es, contarles a los amigos suscriptores nuevos que se han estado suscribiendo últimamente en nuestro canal. Decirles, pues, que aquí esta familia, pues, ellos nomás cuidan esta casita, les han dado nomás para que vivan acá. Y, pues, con el fin de poder, uno de los hijos de aquí de la señora, que pueda trabajar. Con esas condiciones, dieron la casita para que, con la condición que ellos tienen que trabajar uno, fijamente en la hacienda donde viven. Así es de que, es algo bien difícil, duro, ellos no pagan, no pagan alquiler, pero, tiene que estar ahí obligatoriamente trabajando en la hacienda para poder estar viviendo aquí. Así es de que, ahí, diciéndoles también a nuestros amigos suscriptores, cuando usted quiera, pues, enviar una ayuda para esta familia, nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Y que Diosito les bendiga a cada uno de ustedes. Así es de que, yo voy en este momento despidiendo este video. Bueno, en este momento, pues, ya vamos a ir despidiendo, nos despedimos de la familia y también nos vamos a despedir de ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La verdad, si me ha gustado, pues, haberlos conocido, esperando que les sirva de mucho, pues, que Diosito la bendiga y su primero Dios, no va a ser como Dios. Es la última vez que vamos a ir a visitar. Igualmente, gracias por recibirnos, pues, la verdad, igual, pues, es la primera vez que he venido acá, pero, la verdad, me encanta, a mí, de ver esa sonrisa, como nos reciben, nosotros siempre hemos dicho eso, de que, pues, ver la alegría de las personas nos motiva más para seguir adelante nosotros luchando y hacer, pues, esperamos que haya mucho más entregas más adelante. Así es, así es, así es, entonces, en este momento, pues, vamos despidiendo a los de la familia y nos despedimos de ustedes, amigos y voluntarios, deseándoles muchas bendiciones y hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!